¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Kulife a un nuevo vídeo Hoy os voy a traer Bueno, una partida con Sejuani Dividida en 3 trozos En los 3 mejores Headshots O tiros perfectos Con la R Espero que os guste Y vamos allá Top 3 Top 2 Y en el top 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!